de la ciudad de México. Y Santiago Tawada, candidato de PAMPRI y PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, estuvo con habitantes del barrio de Tepito en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí les pidió confianza y que voten por el que ya el 2 de junio se pondrá en juego el futuro de la ciudad del país. Afirmó que en la capital del país siga gobernando un mismo grupo político desde hace 27 años y no hay mejor seguridad y hay más agua potable, ni se ha mejorado la red de transporte público ni el metro. ¡Gracias!